Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Call of Duty Mobile y hoy estamos continuando ya que, como pueden ver, nos están regalando básicamente la Arctic 50, que la verdad que es un arma que está muy muy buena, es un francotirador. Como sabrán en capítulos anteriores, justamente habíamos probado lo que era la clase solo con Sniper y justamente había dos elecciones. Estaba esta, que es justamente la Arctic 50, perdón, y había otra que en este momento no recuerdo cuál el nombre, pero realmente me ha gustado mucho esta Sniper, así que qué mejor que empezar este capítulo probando básicamente nuevas armas. Como verán, ya tenemos la Arctic 50, así que voy a equiparla, ya que está, que la voy a dejar justamente aquí, que es una de las clases que por lo menos tengo configurado como francotirador. Como verán, ¿dónde está? A ver, déjeme ver, ah, vale, está por aquí, la Arctic 50 Bat, y tenemos también esta, que la habéis conseguido, pero me había olvidado, me había olvidado que la tenía, así que ya también la estaremos probando, ya que está, qué mejor, pero bueno, mirá que bueno está el camuflaje, o sea, son como murciélagos, ¿vale? No está mal. A ver, déjame ver un cachito, si tengo algo más, es que no me acuerdo, pero no, creo que solamente es esa. Sí, es justamente esta, vamos a equiparla y vamos a mejorarla. Voy a tratar de mejorarla al máximo, por qué no, si no tengo bastantes tarjetas de PX, así que vamos a ver, vamos a ver si puedo gastar un poco más, aunque espero me quede para seguir mejorando otras armas, pero bueno, a ver, por ahí, sí, voy a seguir, a ver, ya, vale, aquí un poquito para aumentar, esta no quiero gastar demasiadas porque estas sí que cuestan, vamos a armar por aquí un poco más, ah, vale, me falta un poco más, ah, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, vamos a meterle esta que tengo más, yo calculo que por ahí debería estar, ¿no? Así es, muy bien, genial, hemos conseguido todos los accesorios, así que vamos a equiparlo, vamos a meter mira, medio que la gaso por ahí, pero bueno, vale, meter la mira, mira táctica, muy bien, vamos a meter balas blindadas, que es sí o sí lo más recomendado, voy a meter, no sé si cargador, no, cargador rápido, voy a meter, vale, genial, y culata, bueno, genial, creo que con eso estaríamos bastante bien, voy a la siguiente clase que creo que era esta, no, esta no, la doera, ah, sí, aquí está, vale, que es justamente esta arma, nada más que, o sea, es la misma arma, nada más que creo que le cambia el camuflaje, pero bueno, no está mal, ya que esta la probamos un poco, pero, ah, vale, no me da, ah, mira, eso no sabía, o no me había dado cuenta, pero bueno, no la voy a mejorar a esta, porque la verdad que, como es un arma que mata bien, va a ser rápido, puede adquirir sus, sus partes, así que, ya que está, voy a probar esta, que es despiadado, no puede ser, ah, mira tú, bueno, vamos a equiparlo, ya que está la probamos, y no sé si tengo algo más, a ver, por aquí, pues no, son skins más que otras cosas, pero bueno, vamos a ir así, voy a ir así, que creo que está bien, total, es para probar justamente estas dos armas, así que vamos, ya que está, voy a empezar así, estando Halloween, podría venir bien, sí, para probar, pero bueno, la verdad, ah, eso es una cosa que todavía estoy un poco en duda, porque, qué es lo que pasó, o qué es lo que pasa con el evento de Halloween, a ver, va a haber zombies o no va a haber, va a haber, porque la verdad, o sea, creo que ya estamos, no sé, es que tampoco sé si ya pasó, pero tal vez creo que sí, o sea, cuándo, cuándo, cuándo habilitarán los zombies, macho, que ya, pero bueno, esperemos que lo coloquen pronto, porque ya, ya, mucha espera, mucha espera, por Dios, guau, a ver, lo he apuntado, muy bien, sí, es básicamente la misma arma, dispara igual, pero nada más que, voy a poner el camuflaje, vale, tengo uno allá, yo le puse blindada, macho, ¿por qué no puede pasar, no pasa a las cajas, what the fuck, qué extraño, se me hizo extraño, porque no, no traspasó las cajas, what the fuck, bueno, esa es la impresión que me dio, vale, pero bueno, por lo menos me está bien, vale, o sea, ya estoy acostumbrado a esta, porque básicamente se la probamos, hostia, muy bien, ah, fuck, vale, vamos, vamos, vale, está en el fondo, vamos a ir por allá, voy a tirar una granada, vale, ahí hay uno, a ver si le puedo pegar con una granada, sí, hostia, dónde estás, a dónde te fuiste, ahí está, vale, uy, qué reo, uy, qué le reo feo, tosca en la cabeza, ahí tengo otro, ahhh, joder, casi, 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 vamos a ver, ah, vale, gente, si han llegado hasta aquí, vale, ya prepararemos esta otra, ¿qué le dije? no sé cómo, ahí está, ahí se le puedo dar, vale, aquí hay otro, hay dos, hay dos, hay dos, muerto, 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 muy bien, genial, voy a recargar, ah, lo que le decía, no se preocupen, estaremos probando la Arctic, vale, la Arctic es buena, pero, como verán, estamos probando justamente esta, que ya la hemos traído anteriormente en otro capítulo, pero, bueno, hemos conseguido justamente esta con la skin, así que no está mal, me gusta, me gusta, y seguramente luego en la otra partida estaremos probando la Arctic 50, de acuerdo, eso es básicamente la sniper, que también nos daban justamente para probar en uno de los pequeños eventos que hubo, no me acuerdo de cuántos días, pero, que era del modo solo, solo sniper o solo francotirador, vale, que justamente teníamos para solucionar esta, la Arctic 50, y la otra, que no me recuerdo en este momento, que no sé si es la que tengo también aquí, ya, o la que tengo aquí, tomo el molete, muy bien, pero la verdad que, sin lugar a dudas, una de las francotiradores, o el sniper, la Arctic 50 es muy, muy buena, aquí me gustó mucho cuando lo probamos en el modo sniper, la verdad que mata, muy, muy bien, desgraciado, bien, muy bien, así que, bueno, seguramente, luego de esta partida estaremos probando la Arctic 50, uy, que buena baja, toma, muy bien, señal, a ver, voy a arrojar por aquí, espero que no me venga nadie, solo hay uno, what the fuck, justo se apareció, desgraciado, era justo estaba, estaba quitando, qué guacho, a ver, vamos a continuar, lo que vimos aquí, está, bien, muerto, al fondo creo que tengo, bueno gente, como siempre se han llegado hasta aquí, espero se suscriban al canal, para más contenido de calor frutti, o cualquier otro que estamos trayendo, así como te invito a que pases por mis redes sociales, donde estoy avisando con antes de ver cuándo estará el video en el canal, muy bien, lo hemos conseguido, muy bien, genial, última muerte, o sea, última, sí, última, última kill, que es básicamente última muerte, pero bueno, así que, bueno, genial, estuvimos probando justamente esta skin, de esta arma, que no me acuerdo en el momento como se llamaba, no sé si era MLG4, MLG, o algo así, pero bueno, vamos a continuar, a ver, vamos, genial, carga por favor, vale, a ver, primero, nuevamente, genial, excelente, excelente, vamos a continuar, y me subió de nivel o algo, no por lo que veo, vale, más de una cosa, vamos a jugar de nuevo, voy a directamente a iniciar una partida, porque no quiero demorarme de magia, así que vamos a ver, y aquí sí, vamos a probar la ATX-50, vamos a ver cómo se nos da con esta arma, es lo que es, básicamente, Tinted Match, o cualquier otra cosa, unos toques, vale, standoff, buscar destruir, vale, podemos probar básicamente también de nuevo este modo, que la verdad que no está mal, pero bueno, lo malo es que si nos matan de una vez, ya tenemos que esperar que se acabe el de matar a todos los enemigos, para poder iniciar la próxima partida, por bueno, o la próxima ronda, pero bueno, viene bien, porque así probamos las ATX-50 en cualquier otro modo, que no fuera justamente cuando estuvimos en la, creo que eran dos mapas nada más, creo que era Raid, y cuál era la otra, Kaus, no me acuerdo, si nomás recuerdo, donde sí se podría probar, como este, el arma, pero solo se probaba en esos dos mapas, así que ya que está, bien y bien, para probar un poco esta arma, en diferente mapa, vamos a ver, bueno, vamos a tener que esperar, a ver, vamos a tener que esperar, a ver, a ver, vamos, macho, porque no lo matas, estás ahí, no, tenías todas las energías, guacho, eso era un bot, me parece, mmm, qué raro, che, a ver, vamos, genial, y ahora Oscar, esto que me había olvidado que tenía, que está, la verdad que está bastante buena esta, esta, esta pequeña mina, por así decirlo, que se queda ahí hasta que pase alguno, pero la verdad que no está mal, me gusta, a ver, vale, aquí tengo que abrir, ay, mierda, la petería de mierda esta, que no, todavía no me acostumbro, vale, joder, es que me olvidé de configurar, el botón con el capítulo, toma, capítulo anterior, y es que tengo los dos apuntados, el apuntado manual, que es un, uff, esa, no, si me encanta esa mina, esa pequeña mina que se deja ahí, uff, está espectacular, pasaron dos y, a los dos se les pero bueno, como mencionaba, sobre la mira, es que tengo dos veces configurado, una con el segundo botón, es que si yo mantengo el botón, si se apunta, automáticamente, o sea, se mantiene y se apunta, y se salta, y se, bueno, y después tengo el apuntado primero, que es con, presionando, y a la vez, que dispara, apunta, o sea, apunta y dispara, el otro es apunta y nada más, o sea, es algo que debo configurar, porque la verdad que no sé que es, lo que había, había cambiado una vez, y me quedo todo así, y la verdad que me molesta de vez en cuando eso, así que ya veré como cambio eso, en, futuro, vitero, vale, a ver, muerto, muy bien, excelente, es que me encanta esta arma porque mata de una, casi, o si no te deja hit marker, la verdad que no está mal, me gusta, hostia, le re feo, mierda, bueno, no le pego, pasa nada, vamos, a ver, a ver, yo no sé que está haciendo el loco ese, que lleva la, la cosa, no sé por qué no lleva, y instala, pero bueno, también es posible que estén buscando eliminar a todos los enemigos en vez de ir a implantar lo que es la bomba, así que, pero bueno, no está mal, mientras funcione está todo bien, vale, me gusta porque los 3 aquellos van y los busca, o sea, los protegen al de la bomba, el de la bomba, eso está bien, eso de trabajar en equipo, eso me gusta, yo mientras tanto me voy a encargar de tratar de eliminar a los enemigos contra ti, toma, hostia, me lo mató, pero bueno, al menos, al menos, lo hicimos bastante bien, la verdad, la siguiente, creo que son 5 rondas, si no me recuerdo, así que, bueno, no sé cuánto trae el video, pero lo voy a dejar así, porque dentro de todas las tapas, ya está, está buena, ya, más que otra cosa, estamos probando las armas, así que, ya que está, lo voy a traer así, voy a dejar esa mina por acá, hostia, lo refeo, lo refiero, nuevamente ese pie, a ver si puedo dar, oye, no lo sé, vale, toma, muy buena, muy buena, vale, creo que faltan, faltan 2, por cierto eso lo sé porque en donde dice objetivo vale ahí pueden ver dos rayitas en rojo esas son los dos cantidades de enemigos que tienen ahora queda uno donde estará, donde está, a ver si lo puedo buscar, vale está allá atrás vale lo mataron, vale muy bien, genial lo estamos haciendo bastante bien, vamos a continuar voy a arrojar nuevamente pero le voy a arrojar allá atrás a ver si consigo que alguno pise esa mina a ver si viene alguien por aquí atrás muérete, muérete, muy bien, eliminado, muy bien vamos al fondo ¡ay me lo mataron justo! vale no pasa nada, vamos a continuar, vale tengo uno atrás pero quiero ver si, si viene alguno por aquí, vale ya están aquí, vale ya tengo uno atrás que me está molestando mucho toma, toma, muy bien, eliminado el otro todavía sigue por aquí, ostia, este, este lo puedo matar, que ya se murió, vale sí que lo voy a matar, vale falta uno más ¿dónde es que está? a ver déjenme ver, esperate vale, este está bien oculto, vale, allá, 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 allá a ver si consigo llegar pero bueno, ya posiblemente lo maten si no puedo por acá me dice... ah, vale acá, acá está acá está atrás de la guerra, ahora sí genial, ah vale, última baja, genial Voy a arrojar esto por aquí, a ver si puedo lograr que pisen esa granada o bomba o mina o como se llame, creo que es una mina, no estoy seguro, porque granada no es, digo yo, no sé, porque como se queda ahí hasta que pasen, a ver, por definición mina significa eso justamente porque es un explosivo que cuando uno se acerca o está pequeño, explosivo detecta que hay alguno, o pisa digamos esto, explota, vale, esa es la definición básicamente de una mina. Granada es básicamente un arrojadizo, vale, o sea, de toda la vida, tocanme, los mate, así que, bueno, no sé, para mí es una mina, es por sí, pero bueno, a ver, vale, creo que esta es la última, vamos a ver si logramos, Voy a arrojar esto de acá, vale, está en el frente, pero te veo, aquí, hostia, oh, mierda, tanto aquí, toma, 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 que buena, hostia, era uno, pensé que había muerto todo, vale, genial, que buena, que buena, que buena, que buena, que buena, que buena, Bueno, creo que me bajé toda la escuadra, si no me equivoco, sí, creo que sí, porque con la mina creo que bajé dos o tres, bajé uno con la sniper y este con el sniper, creo que sí, wow, genial, que buena partida, bueno, gente, lo voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado este capítulo, estuvimos probando la Arctic 50, perdón, y la otra que era la M4 MLG, si no me equivoco, pero bueno, espero que les haya gustado, yo soy Airline y como siempre me despido diciendo comenten, suscríbanse, diviértanse, bye, bye.